Vamos a ver cómo se celebró. Ahí está Nico Tagrafico, vamos, vamos, entrando como loco. La muchachada de Ajax Onana, ahí estaba el portero del equipo holandés. Exclusivo a estas imágenes. Esta es exclusivo, pero te digo igual, hasta ahora bastante tranquilo. Eliminaste al Real Madrid, eliminaste a la Juve. Para mí no cayeron demasiado de lo que están logrando, ¿no? Eliminada a la Juventus, nada menos que en Turín. Hay unas fotitos, obvio, para el Instagram, ¿no? Claro, esto se sube a redes, hay que activar redes, estaba por allí. Licha Magallán también. Tadic. Ya vamos a ver seguramente en las redes sociales los comentarios, las imágenes. Aquí están muy tranquilos, ahí empezaron a poner un poquito más de onda, ¿no? Ahora sí, con el aire. Con el contenedor de las bebidas. Ahora sí, esto es el Ajax que queremos ver, ¿no? Mirá, ahí está Tadic como loco. Ahí estaba Magallán también por ahí. Mirá, mirá Licha. Mirá Licha, guarda cámara. Bien adaptado el grupo, ¿eh? Mirá Blana también, metió bailecito con los hombros. Acá Instagram, imágenes de Magallán y de Tagliafico, los dos argentinos. Puglio apretado en la clasificación a semis, con las 3X que son el símbolo de Amsterdam, por supuesto. En esa publicación.